Después de un día de una experiencia inolvidable en Machu Picchu, podemos decir que fue la experiencia más impresionante que hemos tenido y gracias a Incredible Travel que fue la persona que nos hizo todo el tour, no tuvimos ningún problema desde que salimos del hotel hasta ahora que llegamos aquí, todo fue tan bien planeado que lo disfrutamos al máximo. Muchísimas gracias a ustedes por su ayuda, por organizar nuestro viaje y hacerlo tan placentero, no tuvimos problemas, nos dedicamos a disfrutar del panorama, del paisaje tan hermoso que es Machu Picchu sin preocuparnos por boletos, a qué hora salíamos, a qué hora llegábamos, quién nos iba a recoger, todo fue perfecto, muchísimas gracias.